Su fecha para terminar sus funciones estaba prevista para el 81 de diciembre del año 2016. El Congreso le asignó 4 millones de funcionamiento y 10 mil quetzales para efectos de inversión. Aunque tenemos los 10 millones que el Congreso nos dio, el espacio presupuestario no se tiene. ¿Qué hicimos? Trasladar espacio presupuestario entre instituciones y crear nuevamente la estructura presupuestaria de Udebipo. Eso nos ha demorado. Udebipo fue la institución que contrató los servicios de la empresa que está haciendo las casas del Cambrai. Pero en el mes de abril vamos ya a terminar de pagarle a la empresa y yo creo que ahora en abril empezamos con la entrega de las 90 casas, que son las que están en reconstrucción. Las otras 90 casas, que son 180, ya la Municipalidad de San José Pinula dio la autorización para hacerla. Yo ya firmé los contratos, pidió que se hiciera de manera individual y no colectiva, así ellos no iban a tener problema, iban a ser más ágiles y ya se hizo.